Y saludar también al viejo Lobo de Mar, el señor Tecate de Escazorba Desde el momento en que el mundo se pira a lo largo Te penetraste a mi pecho como mentira No he de dejarte a mi soprende y llorando No es hermosa y por ser la mujer más linda No es hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de querer que se me diga? Si no se diría que en mi mente estás presente Si me quisieras dar un poco de alinear De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos reflejos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en algún momento es perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarte ¡Fuera! 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 Te quiero mi amor ¡Fuera! 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 Lo que he pedido Comprenderías todo y todo lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Volvió a humildarte solamente que estoy muerto Mira, nenita, yo dejando apasionado Para que sepas lo que mi jovia me apiece De tu belleza yo me siento adorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mi colores Así te digo por qué te amas bonita Adiós, adiós, amor de todos tus amores Ay, nos veremos otro día, mi heredita Compleo del pant blend La madrina La madrina Colocándole su banda Mira nomás eso Endelito, ponle aplazos Me chiflito señores Esta mal mal amarrados Klionchikkora ¿Ya escuchaste cómo te chifló al resto? Ándele, saludos por allá para don Reginaldo Don Reginaldo y para Allá de la tortillería Lupita por allá también A su señor esposa, a su familia que hoy nos acompaña Bueno pues ahí están los saludazos Mil bendiciones, amigazos, amigazos De verdad, de corazón Bueno, adelante compa Brody Sí señor, aquí estoy Mire, nos vamos en este momento con la próxima monta Se llama el alto